Antes de conocerlos, tenía mucha pena Cuando tenía nada con quien hablar Antes de conocerlos, yo tenía mucha pena Porque no tenía con quien jugar Cuando los conocí, ya no tenía con quien jugar Sin ustedes, no sabía qué hacer Pero llegaron ustedes, y la vida cayó Pero cuando llegaron ustedes, no sabía No sabía cómo agradecer Pero usted me dejó Me animó para hacer las cosas Y hoy quiero darle la placa a todos No sabía cómo agradecer Desde que los conocí, tenía mucha pena Igual que Karim, el perro de este canal ¡Adiós! No sabía cómo agradecer Por todo, todo agradecimiento conmigo Ustedes fueron los que me ayudaron mucho No sabía cómo agradecerlo Si un Св to'o lo héroe no tenía paz Pero llegaron ustedes, noyeron paz, paz, paz Después de héroes conmigo de ser Todas las cosas que me han dado Todas las cosas que me han dado No sabía cómo agradecer ¡Vamos! Gracias por ver el video.